Con la participación de los señores secretarios y el señor fiscal general del Estado, el día de hoy, concluimos el ciclo de comparecencia para el análisis del sexto informe del gobierno del titular del Poder Ejecutivo, el licenciado Fernando Ortega de Armes. Como lo dispone en nuestra legislación interna, las comparecencias tienen como propósito que los titulares de la dependencia del Poder Ejecutivo amplíen la información sobre los ramos de su competencia respecto del contenido del sexto informe del gobierno. Este propósito se ha cumplido en sus términos. Todos los servidores públicos que fueron convocados cumplieron con su responsabilidad de informar, de ellos obtuvimos amplia y suficiente información de las acciones del gobierno en este último tramo de la actual administración. En esta jornada participaron ocho secretarios del señor fiscal general, a todos con más alto reconocimiento. Quiero significar que por la cercanía de la construcción del periodo jurisdiccional de la actual administración estatal y de la propia legislatura, las comisiones especiales de análisis, en coordinación con la Junta de Gobierno y Administración, acordaros citar exclusivamente a los titulares de aquellas dependencias que manejan mayores volúmenes de recursos públicos y cuyo desempeño incide directamente en el desarrollo del Estado, plasmado precisamente en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2015, incluyendo los temas de política interior, seguridad pública y procuración de justicia. No porque las funciones de las otras dependencias no sean importantes, sino porque en razón del tiempo que nos queda en el ejercicio de nuestras responsabilidades públicas, tanto de diputados como de funcionarios, nos demanda centrar toda nuestra atención en los temas que consideramos altamente prioritarios para evaluar los logros de una administración que termine. Reconocemos la buena disposición de las señoras y señores secretarios para ofrecernos su información amplia, objetiva, veraz y clara del trabajo que ha realizado cada dependencia, así como dar puntual respuesta a los cuestionamientos de los legisladores. Ha sido política de esta 61ª legislatura dar máxima apertura a los asuntos públicos, como lo dispone la legislación de transparencia y acceso a la información y como es inexcusable obligación de todo servidor del mundo. Motivo por el cual estas comparecencias tuvieron una amplia difusión, se transmitieron completas en tiempo real a través de los canales de televisión abierta y de cable del canal del Estado, por televisión y radio de Campeche y por internet en la página del Congreso, más la cobertura de prensa escrita, radio y noticieros de televisión. A todos ellos agradecemos su magnífica labor, pues siempre han estado con nosotros desde el principio a fin.